...también es un edificio muy moderno, pero imponente, y también tiene que ser una maravilla poderla diseñar. Los siguientes turistas que pasaron por Egipto fueron los romanos. En el año 30 a.C. Egipto se incorpora como provincia romana y vamos a ver que la visión idealizada que nos habían transmitido los griegos va a cambiar y que en un principio pasa al contrario. Hay una cierta corriente de hostilidad, posiblemente debido a la propaganda oestea, que asimila toda la cultura o toda la civilización egipcia con sus últimos reyes, que son los que han luchado. Por ejemplo, Diodoro nos cuenta que un legionario romano fue linchado en plena calle únicamente por haber pisado un gato, es decir, en principio se quiere presentar a los egipcios como un pueblo bárbaro. Sin embargo, los romanos no van a poder quedarse al margen de ese halo, de misterio y de antiaza acción que ha ejercido Egipto, sobre todas aquellas personas que han pasado por ahí. Lo que les llama la atención, en primer lugar, al igual que los griegos, son sus paisajes, su flora y su fauna. De hecho, lo van a reproducir en sus mosaicos y en sus frescos. Este es el mosaico de Palestrina, que está en una vía romana y reproduce un paisaje claramente milótico, con los hipopótamos, con los cocodrilos, con los patos y con las flores de papiro y toda la vegetación pírica del mundo. Fueron además muchos los emperadores que hicieron el mismo Egipto, séptico, sebello, tinto, matoberio, caracala, etcétera, fueron a visitar Egipto. Lo que más atrajo a los romanos de Egipto fue posiblemente los misterios insondables de la religión egipcia y ciertos cultos tuvieron mucha aceptación y una difusión grandísima en las capas más bajas de la sociedad. Por ejemplo, el caso del culto Aisis, que a través de los legionarios tuvo una difusión grandísima en la cultura alemana. Este es el templo dedicado a Isis en Rompeya, también aquí en la península ibérica, tenemos templos dedicados a Isis. Y bueno, posiblemente los ritos iniciáticos para esta religión, que estaban llenos de misterio y de esoterismo, fue lo que más atrajo a los romanos. Esto es una pintura, también de una villa, en la que se están representando los ritos de iniciación para el culto de Isis. Y como no, la fascinación por lo culto de Isis.